Vimos una humadera y bueno, salimos afuera y venía el fuego del lado de Alem cuando en dos segundos estaba prendida los palos del vecino. Bueno, la lengua sobrepasaba ese paredón tres metros arriba. Muy grande. Muy grande, mucha temperatura. Mucha temperatura. ¿Lo que ha generado el fuego se sabe que pudo haber sido? Para mí que, bueno, estos vientos es lógico que encima no hay control de pastizal, no se corta nada. Lo que sea, una lata, un pucho, es un... Es un potencial incendio. Exacto, pero no se puede saber de dónde vino. Claro. No sé si habían hecho pericia o algo por el estilo. Y los vecinos del sector, me imagino, se alertaron bastante. Sí, en realidad fue gracioso porque, lamentablemente, siempre por un partido de fútbol están todos adentro, ¿no? Y al vecino le tuvimos que avisar. Yo personalmente le tuve que avisar, le fui a gritar y no lo podía creer la lengua de fuego que tenía en el patio. ¿Los bomberos vinieron enseguida? Los bomberos vinieron dentro de todo, mira, 15 o 19 minutos tardaron al reloj. Mientras tanto tuvimos que ir sacando, mojando de este lado. Ese acoplado lo tuvimos, vino una persona, venía una camioneta 4x4, hizo lo imposible para correrlo porque se estaba prendiendo fuego las gomas. Si prendía eso, se prendía el vecino también porque está todo en construcción acá. Claro. Así que... ¿Y estuvieron mucho tiempo trabajando los bomberos? Mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. La verdad que no podemos decir más nada, los bomberos... Encima por el tema del viento era difícil trabajar, ¿no? Sí, sí, no alcanzaba la autobomba, tuvo que venir una autobomba de, no sé, de otro cuartel. Después vino otra autobomba de Cerri. Después vino un camión regador, no le daba el spend, entonces tenían que buscar un accesorio como para que... Porque las mangueras no eran, no podían acoplar. Claro. Y bueno, lo último, cuando ya más o menos tenían controlado el fuego, trajeron, estaban pidiendo una máquina, una pala como para remover todo. ¿Y las estructuras de alguna edificación se afectaron, Cristian? ¿Tenés idea? Y esta, la pared, por lo que se ve, sí, se partió. La verdad que le tuve que agradecer al Banil, ¿no? Y se calculó bastante bien el tema cemento, pero sí, estaba un poco partido, estaba quebrado. Después, si quieren, miren el lón. Del lado de donde está la construcción, no, pero bueno. Yo no soy ingeniero civil y no soy maestro mañador, pero sí, lo veo porque el calor estaba.